Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Mandril Leando y hoy os traigo otro mini vídeo informativo de una noticia que nos ha cogido a todos por sorpresa, la nueva Raspberry Pi 4. ¡Vamos! Pues sí chicos, hoy se ha anunciado por sorpresa la nueva Raspberry Pi 4. La verdad es que nos ha agitado a todo lo que estamos en este mundillo, los grupos de Telegram relacionados y no relacionados con Raspberry Pi 4 se han hecho eco de la noticia y no paran de comentar y comentar tengo un montón de notificaciones y no es para menos ya que esta versión se esperaba para el año que viene y se nos ha adelantado unos 9 meses y no solo ha sido anunciado este nuevo modelo de Raspberry Pi 4 sino que ya está a la venta y la podéis comprar desde 35 dólares y digo desde 35 dólares porque presentará 3 modelos diferentes dependiendo de la cantidad de RAM que queramos. Así que como os he comentado antes, este va a ser un mini vídeo informativo como el anterior vídeo que hice y la verdad es que me gustan estos vídeos porque puedo contaros cosas rápidas que van apareciendo sobre todo en el mundo retro gaming hasta el punto que voy a crear una nueva sección de noticias. Pero no nos enrollemos más y vamos a ir a las fuentes oficiales para explicaros un poco mejor qué novedades trae esta Raspberry Pi 4. Aquí nos encontramos en la noticia del blog oficial de Raspberry Pi 4. Por favor, vemos que este post ha sido a las 7 de la mañana de hoy que es San Juan y de donde yo vengo se celebra mucho la noche anterior así que imaginaros nos hemos levantado un poco resacosos. Una fiesta de la leche, vamos. Pero esta noticia la verdad es que nos ha aliviado totalmente. Vemos que hay un pequeño vídeo introductorio donde vosotros mismos podéis ver las principales características que nosotros ahora vamos a abordar. Este modelo presenta una importante actualización interna proporcionando según estas fuentes oficiales una experiencia a nivel de rendimiento de un PC para nivel usuario. Lo primero que destaca es el cambio del procesador a un ARM Cortex 172 con 4 núcleos a 1,5 GHz consiguiendo un rendimiento, aquí lo podéis ver, 3 veces superior a su anterior modelo, la Raspberry Pi 3. También hay que decir que además de mejorar su potencia también se ha puesto el día con las conexiones. Como veis tenemos un puerto de Gigabit Ethernet pero esta vez de verdad funcionando a pleno rendimiento. Luego tenemos un Dual Band de Wi-Fi de 802.11ac el protocolo y luego un Bluetooth 5.0, además incluirá dos puertos USB 3.0 y dos puertos 2.0. Otro detalle importante lo tenemos lo que viene siendo todo esto donde se soporta el doble monitor con resolución 4K y también la reproducción de vídeos 4K a 60 frames por segundo. Si vamos bajando aquí veréis una pequeña imagen de la nueva Raspberry Pi 4 y a destacar podemos ver que primero el puerto de carga ya no es un puerto micro USB sino que será un USB-C. Luego aquí era donde iba nuestro conector HDMI y se ha intercambiado por dos micro HDMI o de tipo D. Esto le permitirá el Dual Monitor Support que ya os he comentado antes y luego en la parte donde están los USB vemos un ligero cambio donde la entrada de Ethernet la tenemos a la parte derecha en vez de la izquierda y en medio tenemos los dos USB 3.0 y aquí los dos 2.0. Si vamos bajando vemos el precio para las diferentes opciones de nuestro Raspberry Pi 4. Como os he comentado hay tres versiones diferentes, la de 1 GB costará 35 dólares que es lo que cuesta la actual Raspberry Pi 3, la de 2, 45 y la de 4 GB 55 dólares y la verdad que es que esta es la que promete un mejor rendimiento. Un poco por encima aquí nos habla un poco de la potencia que como os he comentado se ha cambiado el micro USB de alimentación por un USB-C que suma 500 mAh extra de energía para alcanzar un total de 1,2 Ah. Aquí os he comentado el vídeo que pasa a ser dos conectores de tipo D de micro HDMI, soportes de Ethernet y USB, como veis aquí más claramente el Ethernet está a la parte derecha y no está a la izquierda como en Raspberry Pi 3. Seguimos bajando los accesorios y aquí vemos la carcasa como quedaría, como veis el diseño cambia ligeramente a la anterior Raspberry Pi 3 pero claro con pequeñas modificaciones se podrían adaptar. ¿Qué modificaciones? Pues ya por lo que veo habrá que agrandecer el puerto micro USB de carga para que pueda entrar el USB-C. También tendremos que alargar un poco la salida de HDMI para llegar a los dos conectores y y luego teniendo en cuenta que aquí estaba el puerto de Ethernet que lo teníamos aquí, como hemos visto ahora cambia aquí, por lo tanto nuestra carcasa esto sería más pequeño así que tendríamos también que recortarlo para que se pueda acceder al USB. Estas son cosas que os lo digo porque si tenéis vuestras carcasas y tal habrían que hacer estos cambios. Yo no soy partidario de cambiar una carcasa así que esperaré a que todas las compañías saquen sus carcasas cuando digo esto me refiero a RetroFlag. Y luego ya os hablarán un poquito de los kits que hay, la alimentación, si tenemos un adaptador antiguo o el de nuestra Raspberry Pi 3 que funciona perfectamente, simplemente con este adaptador que transforma de micro USB a USB-C, el alimentador de corriente necesario, aquí os enseñan los cables, bueno, todo esto ya sabéis que ahora en nada Amazon, tanto Amazon como Aliexpress y otros comercios electrónicos estará lleno de estos tipos de accesorios. Y ya está, solamente esto que sepáis que existe ya la Raspberry Pi 4 que si la queréis comprar abajo os dejaré en la descripción enlaces donde la podéis adquirir ahora mismo y también comentaros un poquito el tema de la emulación. Esto la verdad es que nos abre un gran abanico de posibilidades, unas nuevas esperanzas, pero, pero creo que con algunas limitaciones. Quiero decir, yo creo que esta Raspberry Pi 4 a 4 GB de RAM podrá emular perfectamente casi todos los juegos de Nintendo 64, cosa que ahora siempre íbamos un poquito a remolque en la mayoría de juegos y el tema que nos viene en la cabeza cuando sale una Raspberry más potente es Dreamcast. No sabemos, no sabemos cómo funcionará con Dreamcast. Seguramente que mejor, pero no sé hasta qué punto podremos emular todos los juegos de Dreamcast perfectamente. Yo lo dudo que se pueda hacer, pero también es cierto que, como os dije en el anterior vídeo de la nueva carcasa de Retrofrag de la GPi Case, Recalbox estaba de manera oficial poniendo con una nueva versión para optimizar su sistema para la Raspberry Zero. Esta optimización también favorecería el rendimiento de la Raspberry Pi 3, por lo que entiendo que si ahora crean el software para Raspberry Pi 4 también se van a favorecer de esta nueva optimización que se ha creado para la versión anterior y posiblemente las cosas vayan muchísimo mejor de lo que esperamos. Cabe decir que a día de hoy en Raspberry Pi 4 no funciona RetroPie, no funciona Recalbox, no funciona nada, está totalmente cero de soporte, así que a partir de ahora les ha llegado otro nuevo challenge, tanto a RetroPie como a Recalbox y otros sistemas, adaptar su software a pleno rendimiento para la Raspberry Pi 4. Y aquí mandrileando os voy a mantener informado sobre todas las actualizaciones que haya respecto a Raspberry Pi 4 y la emulación. Sobre todo seguidme en Twitter que será donde más comente estas cosas, a no ser que vea una noticia muy grande, muy esperada, entonces crearé un mini vídeo como este. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!